Regresamos con más de bendiciendo la mañana. Bien, tenemos ahí una imagen que le manda el señor director. Ahí, a ver si nuestra hermana que nos puede ayudar ahí. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y es que ese escudo es poderoso, es poderoso. Tenemos ahí donde habla de la cruz, que es el símbolo de la redención. Dios en primer lugar, está Lucas 10, 27. Cristo vino a liberarnos, se trata de Jesús. Tenemos en Isaías 61, tenemos colores de las vestiduras sacerdotales. Ahí teníamos el azul, ¿verdad? El rojo que simboliza la sangre de Jesús, el azul que simboliza el cielo. El laurel que es símbolo de majestad e imperio. Eso está en el escudo de nuestra República Dominicana. La Biblia abierta en el centro. Juan 3, perdón, 8, 32. También se repercute en Juan 17, 17. Tenemos la palmera que significa alabanza. Alabanza. Tenemos el latín dominus, República Dominicana que está abajo, que significa señor, dueño, soberano, soberano, el señor, Dios, que tiene mucho que ver con, bien, gracias, con el significado del nombre de Dios. ¿Tú sabes qué significa República Dominicana? República quiere decir gente. Dominicana quiere decir Dios. O sea, gente de Dios. Pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Isaurado en el Caribe. Isla que está descrita ahí en el libro de Isaías. Que nos encargaremos, como está establecido en el libro de Isaías, que esas islas se encargarán de llevar liberación y salud a las naciones. Nuestra isla, República Dominicana, está escrita. Está establecido. Está en la palabra de Dios. Somos un pueblo poderoso. Y no lo sabemos. No lo sabemos. Somos únicos en el mundo. Único. No hay otro que nos copie, que intenten como imitar lo que Dios puso aquí en la República Dominicana. Somos la única nación en la historia que en el holocausto de Israel recibió el pueblo judío aquí en nuestra nación. Dios valora eso. Así es. Dios valora eso y por eso Él nos exalta. Él nos exalta como nación. Pueblo de Dios. Somos su gente. Somos su pueblo. Soy fanática de Jesús. Soy fanática de Jesús. Creo en Jesús. El santo de Israel. El hijo de Dios. No me avergüenzo de Jesús. Hablo de Él. No puedo hablar de nadie más ni de otra cosa. Tengo que hablar de Jesús. Aleluya. Estamos ya en la parte final de este programa, pero antes le tengo una pregunta por acá. ¿Cómo usted se visualiza en 10 años en la política? No, está muy lejos eso. No, está muy lejos eso. No, está muy lejos eso. Eso es ahora. Gracias, Uwe. Tú sabes que soy precandidata ahora mismo. precandidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno y estamos trabajando, estamos por todos los medios buscando simpatizantes, ¿verdad? Aquellas personas que nos puedan colaborar inscribiéndose en el partido como simpatizantes, sin ningún compromiso, porque no prometo, no prometo lo que no voy a cumplir. Eso es un error del político, del que es político. El político no promete. Los politiqueros sí prometen. Te prometen villas, castillas, palacios. Uy, muchos banquetes. No, porque la situación está muy difícil. Y al final no cumplen nada. Politiqueros. Entonces después la gente se le va, porque vienen con lo mismo cada cuatro años. Entonces, en eso estamos. Estamos precandidata ahora mismo por el PRM, por la provincia de Barahona y estamos tocando las puertas para que en las próximas convenciones de octubre podamos ir a primaria, ¿verdad? Debo ir a convención con las demás compañeras del partido, muy estimadas, muy queridas. Y vamos a ver lo que decide primero Dios y luego el partido, si calificamos para poder ser candidata oficial del partido aquí en Barahona. Le digo algo, por ejemplo, las personas están acostumbradas a lo que es, o sea, cuando una persona, ellos ven que una persona se puede posicionar bien, puede tener un buen futuro para la nación. Pero muchas personas lo que hacen es que se enfocan en, o sea, que me den, que dame, que dame una goma de un motor, que dame esto, dame aquello. No es eso, es el desarrollo de la nación. Ver en esa persona, por ejemplo, Kenia Nova es una persona que puede ayudar para que Barahona se desarrolle, ya que vemos la trayectoria de ella y todo eso. Pero no, pero hay personas que lo que quieren es que le den, eh, 500 pesos y un pica pollo. Así es. Yo no sirvo para eso. Porque si yo te doy ese 500 pesos y ese pica pollo, te estoy comprando tu voto. Yo no compro voto. Es una ley, debemos votar para luego exigir nuestros derechos. Cuando tú dejas que te compren tu voto por 500 pesos y un pica pollo, ya tú no tienes derecho de reclamar. Cuando la persona está ahí arriba, no tienes derecho, no hay forma de reclamar. Entonces, cuando tú cumples tu deber, puedes exigir tu derecho. Oye, entonces nuestro país está en esa situación. Mira, yo vengo de muy abajo, muy abajo. Yo vendía carbón. Yo vendía yuca en la calle. Mi papá hacía escoba. Yo vendía escoba en la calle. ¡Escoba! ¡Escoba! Yo limpiaba patio, deshiervaba patio para buscar un peso para ayudar a mis padres. Mi mamá murió cuando yo tenía ocho años. Siete años después muere mi papá. Me quedé huérfana de padre y madre. Yo soy huérfana de padre y madre. ¿Cómo me crié? Un chindón de una tía, otro chindón de otra tía. Pero nunca dejé de estudiar. A los ocho años yo estaba en tercer curso. ¿Quién era el que me inscribía al cuarto, quinto, sexto? Yo misma me inscribía en la escuela. Yo no tenía quien me ayudara. O sea, yo me desarrollé personalmente y también profesionalmente. Entonces, yo le motivo a la gente que estudien, que emprendan. Yo vendía bollitos de yuca, bollitos de harina y demás y que me encantan. Y con eso yo le compraba la leche a mis hijos. No dependía de ningún hombre. Y estudié. Yo tengo una carrera profesional como periodista. Yo tengo maestría. Entonces, no me quedé ahí. O sea, yo no estoy aquí por carita linda, nariz fina, ojo chiquito. No. Yo me preparé para esto. Yo estoy estudiando ahora mismo ciencias políticas. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estoy estudiando ciencias políticas. ¿Para qué? Para saber a qué voy. Excelente. Muchos están aspirando y no saben qué están haciendo, para qué van, qué hace un regidor, qué hace un síndico, qué hace un alcalde, un diputado, un senador. No saben. Y en eso estamos, promoviendo que se capaciten. Tenemos la Constitución. Tenemos la palabra de Dios, que es la que domina, la que controla, la que nos educa. Y tenemos la Constitución Dominicana. Hay muchas leches que se han aprobado, pero no se ejecutan. Entonces, yo no voy a ir allí a buscarle empleo a nadie, no. Se gestiona la forma, pero no prometo a nadie empleo. No es la función de un político. Reitero, un politiquero sí lo hace. O un apolítico. Un apolítico no quiere ver nada con la política. Busca un saco de cuarto, te compra a ti el voto. Ya tú vas a votar por él. Y después quiere exigirle. Ya tú le vendiste tu voto. No tienes derecho a exigir. Entonces, ese es mi llamado. Que tengan cuidado a quién van a elegir. Porque tenemos el gobierno que merecemos. Tenemos una nación que nos está gobernando. Alguien que nosotros llevamos ahí. Más funcionarios fuimos nosotros que los llevamos ahí. Ellos no son nuestros empleadores. Nosotros somos los dueños de la nación. Nosotros los pusimos ahí para que sepan trabajar a favor de la nación. No de manera personal. Ese es mi mensaje, Rubén. Eso es así. Ese es mi mensaje. Como te dice, hay que saber, por ejemplo, cómo votar. Y por quién votar. No vender la conciencia, como hace mucho que... Exactamente. Venden la cédula. Por ahí vi una persona que tiene dos cédulas. Porque como que le cambiaron y le dejaron otra. Yo voy a vender una cédula de esa. Sí, lo hacen. Entonces, las dos cédulas se le da a un partido diferente. Y le coge los chelitos a cada uno. Entonces, eso es inconsciente. Es un acto inconsciente. Para después venir a exigir, ah, no, no, no se puede. De esa manera, no. No puede exigir después. De ninguna forma. Así es. Lamentablemente. Llegamos al final de este programa. Despedimos con un comerciario y con una alabanza en esta hora. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, Facebook, y todas las demás plataformas en las cuales estamos. Nos vemos el próximo domingo. Bye. Imagina levantarte y que los niños ya estén listos. Sentir calor y despertar en una playa. ¿Tienes hambre? Y que aparezca un buffet. No hacemos nada de eso. Pero traemos tus compras vía internet. BBX Calvo y Curiel Barahona. Un tributo a mi pueblo. Desde Barahona para el mundo. Genia Novas. ¡Gózatelos! ¡Bueno, Joan! Tú serás por siempre recordada. Barahona, tierra de mi amor. Tus colinas, tus hermosas playas. Montañas llenas de esplendor. Eres tú que fuiste colocada. En el mismo trayecto del sol. Potenciando con tu gran encanto. La grandeza de nuestro creador. Barahona, Barahona, Barahona. De mi amor. Barahona, Barahona, Barahona. De mi corazón. Yo te llevo en el corazón. El Barahona, vi la luz. En tu tierra conoce a Jesús. Barahona, de mi amor. En mi alma llevo este tambor. Barahona, brilla azul. Por su gracia proyecta su luz. ¡Bien, ya no! ¡Ja, ja, ja! Tierra de mar y balnearios. Los Patos. El río más corto del mundo. Es tu gente la más cariñosa. Marahona, la perla del sur. De Quisqueya eres la más bella. Del Caribe, el mejor sabor. Eres tú que fuiste colocada en el mismo trayecto del sol. Proyectando con tu gran encanto la belleza de nuestro gran Dios. Barahona, Barahona, Barahona. De mi amor. Barahona, Barahona. Barahona, Barahona de mi corazón. Yo te llevo en el corazón. Barahona, vi la luz. En su tierra conoce a Jesús. Barahona, de mi amor. En mi alma llevo este tambor. Barahona, brilla azul. Por su gracia proyecta su luz. La tierra del lágrima. Barahona, Barahona, Barahona de mi amor. Barahona, Barahona, Barahona de mi corazón. Yo te llevo en el corazón, para una vi la luz, en tu tierra conoce a Jesús Para una de mi amor, en mi alma llevo este tambor Para una brillas tú, por su gracia proyecta su luz Feliz, para una de mi amor, de haber nacido en esta tierra tan hermosa ¡Saba! Con Tapia T Llegamos al fin de Bendiciendo la Mañana Nos vemos el próximo domingo